Un poco de gracia, una poco de gracia y otra cosita y arriba y arriba Arribito de la alba y arriba de él, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por si se ve, por si se ve, por si se ve Una vez que me dije, una vez que te dije que era bonita, te te pongo la cara Yo te pongo la cara con la visita y arriba y arriba Allá arriba y arriba y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por si se ve, por si se ve Cuando pongo el amor a más, cuando pongo la bomba, yo te pregunto Porque yo me acompaño, porque yo me acompaño, por si se ve, por si se ve Tili, 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 tili Que me dije, que me dije, que me dije, que me dije De Medellín, de Medellín, de Medellín Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para vivir al cielo, para vivir al cielo Se necesito en el cielo grande Por escala de la guardia yo soy ciclista Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré Para vivir al cielo grande